Y precisamente sobre este tema respondió el candidato Guillermo Lazo. Vamos con Rafael Hernández desde el norte de Guayaquil. Adelante Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fue justamente durante un recorrido por diferentes zonas de acá del norte de la ciudad cuando el presidencial Guillermo Lazo se refirió a las declaraciones que ayer dio Juan Falconi Puig. Pero mejor escuchen qué fue lo que dijo el candidato Guillermo Lazo. Da pena. Yo tenía un respeto muy grande por el señor Falconi. Creía que tenía carácter, pero es evidentemente una persona que está presa del control del correísmo. Es un empleado de Correa que hoy da declaraciones para darle gusto a su jefe. Bueno, en medio de estas actividades él también se refirió a otros temas. Por ejemplo, en lo que él insiste, una lucha a lo que él considera esa corrupción. Lo que tenemos que hacer es luchar contra la corrupción correísta. Hacerles devolver el dinero hasta el último centavo para con ese dinero poder financiar salud gratuita y educación gratuita de calidad para todos los ecuatorianos. El candidato visitó una empresa privada en la que conversó con los trabajadores explicándole su propuesta del millón de empleos. Luego hizo un breve recorrido por el mercado de Pascuales y a esta hora tenía previsto realizar una caminata por el sector de Flor de Bastión. Así continúa la agenda del presidencial de la alianza Creosuma. Nosotros por ahora volvemos a estudios. Buenas tardes.